Hola Defensor, por decisión unánime el Ecuador decidió dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra, pero Don Guille hace caso omiso a todo esto. Es por eso que en la defensa nos interesa tu voz y fuimos en búsqueda de la reacción ciudadana. Veamos. Está bien, que siga lo que le siga explotando nomás, porque si no sería una doble inversión. Sería de volver a cerrar, volver a gastar y sacar otros recursos a otros lados. Es algo que no solo él como presidente, por todo, porque el petróleo, como le digo, es algo que nosotros exigimos a que se quede debajo del subsuelo. Creo que deberían haberlo hecho solo con la comunidad de ellos, ya que ellos son los que viven dentro de ese territorio y ellos deberían haber decidido si sí o no. Debería gastarse lo que la población quiere, no lo que él quiere hacer. No, tiene que hacer caso a lo que se disponga, o sea, lo que haya salido en la consulta, exactamente. Está cortando los derechos a la libertad de escoger entre si queremos o no. El pueblo ya votó que no se explote más el Yasuní. Deberían redespetar. No estoy de acuerdo. Es uno de los pulmones del planeta. Las decisiones que toma el pueblo no importan para él, entonces él solamente está gobernando a su poder y ya.